Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción Utec.mx o en Facebook Utec Michoacán Elementos de la Procuraduría de Justicia En coordinación con los de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado Lograron la detención de Bernardo Salvador R. de 26 años de edad Como presunto responsable de participar en la muerte de seis personas en Uruapan El pasado 19 de septiembre Según la investigación, el ahora detenido en complicidad de otras cuatro personas Privado de la libertad a los ahora obsesos Con la finalidad de distraer las acciones policíacas que se llevan a cabo en la región de Tierra Caliente Y a bordo de una camioneta Toyota tipo Siena Dorada Las condujeron a un domicilio ubicado en la colonia del Vergel de la ciudad de Uruapan Durante su declaración, el inculpado dijo que durante las primeras horas del 19 Él y las otras personas sacaron del inmueble a sus víctimas Y a bordo de la misma camioneta Toyota Las condujeron hasta la glorieta ubicada en la colonia Melchorocampo Y tras bajarlos de la unidad, accionaron en su contra un rifle AK-47 y una 38 Super Para enseguida retirarse del lugar En el sitio perdieron la vida seis personas y una más resultó herida Por lo que fue auxiliada por paramédicos y trasladada a unos socambios de especialidades Donde recibe atención médica Además de la detención de Bernardo Las autoridades ubicaron el inmueble donde estuvieron cautivas las siete personas Sito donde se localizaron residuos de alimentos que se proporcionaban a los ofendidos Bernardo Salvador quedó a disposición de las autoridades competentes Que determinarán su situación jurídica en los próximos días Mientras se continúan las investigaciones para dar con el paradero de los otros cuatro implicados Para CuaZar TV, Sandra Saenz